Hola a este nuevo vídeo, mi nombre es Rebeca Benluz, yo soy estudiante de las enseñanzas de Jeff y Salía en Twin Flames Universe para la Unión Armoniosa de Llamas Gemelas, también me estoy capacitando en la escuela de Twin Flames para ser coach de ascensión, también soy terapeuta transpersonal, coach transpersonal de alineamiento con tu alma, soy maestra de meditación vipassana y mindfulness, maestra de yoga, también soy maestra de Reiki, conferenciante y escritora premio Atlantis y hoy voy a compartirte este vídeo que espero que pueda servir por lo menos para dar claridad en algunos lugares donde tal vez ahora nos esté costando, yo misma estoy trabajando muchísimo en mí en estos momentos, aunque no lo parezca, porque se están viviendo momentos en los que personalmente a mí me mueve bastante y vais a entender por qué. Y además quiero compartir más de mí, igual no me he compartido lo suficiente, comparto mucho sobre este camino, el amor propio, anteriormente he compartido sobre muchas cosas, sobre el miedo, sobre la culpa, sobre ciertas emociones que nos estancan y a lo mejor hasta ahora no he compartido lo suficiente sobre quién es Rebeca o quién ha estado siendo Rebeca hasta el día de hoy. De acuerdo, entonces como decía estamos viviendo momentos que se están moviendo como una energía y ahí un poco que nos puede estar llevando a zonas donde no sintamos claridad respecto a este camino de las llamas gemelas. Mirad, yo durante muchos años, muchos y muchos son muchos, creo que ya van por 15 años o más, empecé como mi camino espiritual sobre todo a través de la meditación, a través del yoga y ahí inicié como una especie de proceso, digamos, porque yo no estaba, principalmente no me encontraba bien conmigo misma y con mi vida, no me sentía plena y había otra cosa en mí que no estaba de acuerdo con los estilos de vida que se me estaban siempre como obligando a tener. Estaba como muy cansada de tenerme que adaptar a lo que se me decía y yo no me terminaba de adaptar. Entonces siempre me he sentido como una especie de bicho raro. He sido la rara de mi familia, tal vez la rebelde, pero no me dejaba, no me convencía del todo lo que todo el mundo hacía. Yo era la que iba siempre contracorriente y aunque te da muchos problemas, eso merece la pena. Para mí merecía la pena porque yo había algo que me empujaba siempre como a decir, bueno, a mí dejadme que me encuentre yo a mí misma, yo quiero saber quién soy, ¿no? De alguna manera, yo sin darme cuenta estaba reclamando eso. Quien me conoce de hace muchos años, y son pocas personas, pero muy poquitas, pero quien me conoce en esa parte de mí sabe que soy muy bruta y que a mí para convencerme de algo tengo que sentirlo muy, muy, muy claramente dentro de mí respecto a qué hacer con mi vida. Durante toda mi vida me han pasado muchísimas cosas y voy a decir que incluso en situaciones sociales me han intentado empujar hacia donde iban todos y aunque era duro aceptar que la gente te iba a rechazar, yo prefería que me rechazaran a hacer lo mismo de todos los demás, porque a mí era algo que ya no me cuadraba y empecé a leer muchos autores que te hablaban precisamente de que te arrastre el sistema, que te arrastre la sociedad, que seas la oveja negra, bueno, yo preferí ser la oveja negra y difícilmente me convencían, me convencían mil personas o un millón socialmente a ciertas cosas así que quien me conoce un poquito en ese aspecto sabe que soy muy bruta y que a mí no me convence cualquiera como para convencerme dos personas como Jeff y Salía. Tengo que haber sentido algo muy grande que a mí misma me sorprendió en su momento me sorprendió cómo era posible que esas dos personas pudiesen estar hablando de algo que me sonaba tan dentro de mi corazón y que realmente yo sintiera dentro de mí que era verdad totalmente verdad, que no había ni un ni un pero y eso en mí era muy extraño porque yo era muy de cuestionar a mí me habían enseñado desde hace 15 años que empecé a leer, a meditar, a hacer yoga empecé a cuestionar muchas cosas y a decir no, no, yo no sigo a nadie y quien de verdad me ha conocido saben que tengo esa parte lo que está sucediendo a mí no me pilla de sorpresa porque yo ya he pasado por cosas similares anteriormente y lo voy a contar lo voy a contar una de las cosas por las que yo he pasado es que hace muchos años escribí un libro que levantó muchas ampollas un libro que hablaba del perdón que es una expresión del amor no a todo el mundo le gusta el amor no a todo el mundo le gusta enfrentarse a su mundo interno tuve que enfrentarme por ese periodo a estar creo que como un mes y medio debajo de una manta porque la que se montó fue muy gorda y incluida mi familia empecé a recibir muchos, muchos ataques a nivel de internet bueno, fue algo que salió incluso en televisión entonces yo me senté a meditar durante todo ese tiempo a que pasara como la tormenta con una manta encima de la cabeza sin comprender que estaba sucediendo ha sido una de las peores cosas por las que yo he pasado porque no comprendía por qué un libro que hablaba del perdón podía haber generado tantísimo odio yo entonces tenía una maestra espiritual que me dijo hay personas que te quieren destruir yo no podía concebir tanto odio en las personas no era capaz no entendía yo decía ¿cómo puede estar reaccionando así? que eran cuatro lo que pasa es que cuatro pueden hacer mucho ruido necesitan hacer mucho ruido porque son pocos entonces yo me acuerdo que esta maestra me decía eso ¿no? que madre mía ¿no? para que me diera cuenta de cómo reaccionaba la gente cuando no habían resuelto su mundo interno y estaban con tanto odio y con tanta falta de amor y desde el miedo el miedo de mirarse dentro de la herida que has tocado fijaros hablando del perdón yo no me lo podía creer durante mucho tiempo he estado trabajando en eso porque a mí me generó mucho dolor que se quedó ahí yo me quedé bloqueada porque no me esperaba que ante un libro que hablase del perdón la reacción fuera tan intensa como digo de familiares y entonces fue como que todo se me bloqueó aunque yo en parte intenté mantener la paz a través de la meditación y demás y por esa época yo conocí a una gran mujer que era psicóloga clínica ya mayor y era psicoanalista también y me ayudó a colocar todo eso ella fue durante mucho tiempo fue mi supervisora y su esposo también hacían lo mismo pero también se dedicaban a la terapia holística terapias chamánicas y demás y tenían mucho prestigio eran ya muy mayores y a mí me ayudaron a ver todo y a colocar todo y me dijeron no Rebeca lo natural es buscar el perdón como tú lo has buscado más adelante cuando yo entré en la escuela de Twin Flames Universe todavía me quedaban bastantes flecos y bastantes núcleos en ese aspecto y me ayudaron dos de mis coach los dos coach que he tenido en esta escuela a darme cuenta de que primero no se puede entender las reacciones del ego de la mente ego eso que llamamos mente ego no se le puede entender porque yo he intentado entender por activa y por pasiva ese tipo de reacciones ese odio porque en mi corazón no puede yo en mi corazón no sabe de odio no puede odiar a nadie en mi corazón es así y me enseñaron que al ego no se le puede entender y por otro lado con mi otra coach me mostró y me enseñó de qué manera a veces damos autoridad a personas que no están viviendo lo mismo que nosotros ese proceso de perdón yo le estaba viviendo los que reaccionaron no y se tomaron la autoridad de hablar de algo que no sabían y solemos hacer eso damos nuestro poder y yo no me daba cuenta de que había dado mi poder pero damos el poder a los demás para que nos hagan sentir mal culpables cuando les dejamos entrar en temas que no están viviendo realmente como puede ser las llamas gemelas o les estamos dando la autoridad de hablar de algo que se basa en el amor les estamos dando la autoridad de hablarlo desde un lugar de odio y de miedo no tiene sentido así que yo atravesé eso y aprendí también a ir a perdonar a comprender que realmente había tocado una herida en personas que no estaban dispuestas a sanar esa herida y que iban a actuar desde ese miedo y desde ese odio porque no quieren atender ese dolor tan grande que tienen dentro así que esto que está sucediendo ahora de Twin Flames Universe a mí no me sorprende porque ya lo he vivido en otras dimensiones o en otro nivel o en otra intensidad pero más adelante cuando yo pude atravesar y y relajar todo esto sobre mi libro más adelante yo abrí un local que era de Reiki era de yoga de meditación de terapia transpersonal yo daba conferencias he llegado a llenar teatros y cierto colectivo se sintió amenazado digamos porque la gente había encontrado un espacio donde mi intención por lo menos era que las personas aprendieran sobre el mindfulness sobre la meditación a pensar por ellas mismas a que vieran que se pueden complementar las cosas que había terapias que podían complementar las cosas y demás durante esa época se desató una caza de brujas no sé si a alguien de aquí que oiga este vídeo le sonará pero se desató también una caza de brujas contra las terapias naturales contra las terapias alternativas que llamaban entonces se metieron con la meditación con el mindfulness querían cargarse todo hasta se metieron con el yoga que yo decía bueno esto ya es del siglo XV entonces volvieron a montar polémicas a sacar a la luz no sé qué bueno las televisión yo es que llevo 15 años sin ver la televisión en algún momento veo alguna cosa en el teléfono porque sí que me entero de lo que pasa en el mundo lo que pasa que hay que tener la mente muy fuerte muy muy fuerte para que no te manipulen los medios eso yo lo he aprendido y no nos damos cuenta que si no nos amamos a nosotros mismos profundamente somos muy muy manipulables esto es de primer curso de psicología en la carrera psicología social voy a seguir no me voy a ir por otras vertientes como digo yo tenía ese local me lo intentaron cerrar en ese momento acusándome de cosas que no eran ciertas porque hay que agarrarse mucho a la mentira donde hay luz hay que agarrarse mucho a la oscuridad para poder apagar la luz de las personas hay que agarrarse mucho a la oscuridad y las cuyas necesitan mentir me asusté mucho me asustaron mucho lograron asustarme y tuve que volver a apoyarme en personas que iban lecciones más adelantadas que yo para que me diera cuenta de nuevo que lo que estaba pasando es que eran los demás los que tenían miedo a que todo su sistema de creencias se viniera abajo y se abrieran a la posibilidad de que había otras cosas que les podía ayudar más y que realmente lo que estaba haciendo sufrir a las personas era todo ese sistema de creencias inconsciente y muchas emociones inconscientes que arrastramos y que había alternativas o complementos vamos a decir y que todo lo que hacíamos en mi centro ayudaba mucho a avanzar a la gente este sistema no quiere que crezcamos ni que avancemos eso es de lo que yo me di cuenta cuando yo viví todo eso estaba casada pero no era felizmente o sea no estaba feliz perdón no estaba felizmente casada yo no era feliz y no digo que mi matrimonio tuviera la culpa sino que yo desconocía muchas cosas de dentro de mí así que cuando yo seguí estudiando y profundizando en 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 mí sufrí de ansiedad sufrí de depresión pues encontré una un gran programa de desansiedad con Fabiola Cuevas que fue la primera que me ayudó a ir al sentir a conocer mi sentir a atravesar muchas cosas y fue un punto aunque era en un nivel un poco superficial ese era el nivel que yo necesitaba en ese momento y eso me ayudó mucho a darme amor a darme algo de amor a retomar mis sueños y a dar los pasos para salir de mi ex matrimonio cuando yo salí de mi ex matrimonio apareció mi llama gemela y compartimos muchas horas como para saber verdaderamente cómo se sentía él cómo me sentía yo y se me empezó a mover todo un mundo emocional porque mi llama gemela me empezó a sacar a la superficie cosas que no sabía que estaban ahí incluido el amor puro pero también todas esas emociones que yo no estaba atendiendo que yo no sabía ni siquiera que estaba ahí es verdad que yo tenía como muchas dudas de qué me estaba sucediendo no comprendían mucho de lo que me estaba pasando pero a la vez sabía que eso que me estaba sucediendo era lo que me tenía que suceder y empecé a buscar información de hecho el que me dijo que que dijo que éramos almas gemelas y luego nos dimos cuenta de que éramos llamas gemelas pero fue mi llama gemela el que me lo dijo y era el que como el que más entendía el tema de las energías pero no entendíamos a este nivel entonces cuando yo empecé a buscar porque realmente empecé a estar muy muy alborotada energéticamente yo notaba que se me movía todo que no digo es que esto era desconocido totalmente para mí y me pilló en un momento en el que yo estaba preparándome para los exámenes de la carrera de psicología así que algo de psicología también sí me tiré por el campo transpersonal y es algo que sé que en algún momento acabaré la carrera pero sí tengo conocimientos también muy científicos entonces yo entonces estaba preparando los exámenes y tuve que como que paralizarles porque no me encontraba porque estaba saliendo muchas cosas ¿no? y entonces pedí a Dios ayuda yo he estado muy enfadada con Dios ponerle el nombre que queráis Dios el universo el amor y es algo que he ido sanando y cuando estaba en ese momento yo pedí ayuda y aparecieron vídeos de Twin Flames Universe a través de José Sánchez y Micaela de Twin Flames Universe y a partir de ahí entré entré a formar parte de la comunidad y lo que ha ido pasando a partir de entonces ha sido todo bueno muy muy bueno me ha ayudado a atravesar emocionalmente situaciones que yo tenía internas en mi inconsciente que me estaban saboteando mi vida incluido mi trabajo me han ayudado tremendamente en esta comunidad gracias a los coach a las enseñanzas de Jeff y Salía a la escuela me ha ayudado a conectar aún más con mi propósito de vida a mejorar muchísimo mi trabajo me ha ayudado a comprender más este camino a saber qué es eso de las llamas gemelas cómo funciona su dinámica y eso me ha dado mucha paz y mucho descanso me ha ayudado a profundizar con mi llama gemela he llegado a hacer trabajo interno hemos llegado a profundizar en muchas conversaciones y me está haciendo que en esos espacios de contacto cero como ahora por ejemplo es uno de esos contactos ceros que se está dando yo estoy trabajando más en mí y sintiendo más la verdad en mí y todo el avance que realmente hemos tenido ambos en crecimiento en trabajo personal y en comunicación pero lo que más me encanta de todo este tiempo en la escuela es cómo he conocido el amor propio dentro de mí el amor real dentro de mí el amor que yo estoy sintiendo por mí es es que no puedo expresarlo estoy conociendo el amor por la vida el amor por Dios el amor incondicional estoy aprendiendo sobre el amor por el mundo el amor por mi llama gemela también el amor incondicional por mi llama gemela el amor por mi comunidad y eso todo es a medida que me han enseñado el trabajo interno de ir quitando todo eso que no me permitía sentir todo ese amor dentro de mí y eso no tiene precio el otro día me saltaba en el móvil según estaba en facebook unos vídeos que me paré por primera vez a verles sobre la guerra de Israel los niños y demás y me di cuenta de que realmente estaba en el lugar en el que tenía que estar porque digo cuánto amor hace falta y nadie sabe lo que es el amor por mucho que vayamos yo sé amar menos no tenemos ni idea no sabemos lo que es el amor necesita de un trabajo profundo interno y eso es lo que nos enseña en Jefisalía y a veces lo miramos como seguimos a dos personas que tal yo no veo a dos personas yo veo al amor dando un mensaje unas enseñanzas yo no veo a nadie que vaya al Tíbet a la biblioteca del Tíbet toda la gente que ha estado cogiendo todas esas enseñanzas tan importantes el otro día leía que solo llevan traducido el 5% y fijaros que enseñanzas tan maravillosas de ese 5% y quien las está transmitiendo yo no veo a nadie que vaya a quemarle por estar transmitiendo una sabiduría de unas enseñanzas que llevan milenios ahí esto es lo mismo quien más da quien dé el mensaje el mensaje es lo importante estamos captando el mensaje que están enseñando Jefisalía se me paró aquí un momento la pantalla como digo es eso quien más da quien dé el mensaje es captar el mensaje y si lo están dando ellos qué problema hay pero es que nos están invitando a hacer nuestro trabajo interno para llegar a lo que hace falta realmente amor yo para comprometerme algo como lo estoy en esta escuela es porque he encontrado algo mucho más grande que eso que creo ser yo porque he encontrado un propósito que veo que es mucho más grande que ese mini yo que me he montado yo en mi cabeza y es el propósito de que realmente las cosas mejoren y cambien para todos nadie se merece vivir sin amor nadie se merece estar sufriendo no creáis que los que estamos aquí o detrás de la pantalla o Jefisalía o los coach de Twin Flames Universe no son seres humanos tenemos emociones atravesamos nuestras cosas lloramos a escondidas ya no lloramos a escondidas yo en algún vídeo ya que pero también lloramos en nuestros baños y agarrados a la almohada y la mordemos porque seguimos profundizando y trabajando en nuestro trabajo interno para cuando pasa ese momento lo que hacemos es limpiar esa porquería para sentir aún más amor y más paz y volver a nuestro corazón eso es lo que hacemos mucho trabajo interno tal vez si algo nos diferencia de los demás es nuestro trabajo interno es que hacemos profundamente ese trabajo interno para ir al amor una y otra vez y saber quiénes somos mis disculpas y volver a nuestro ser divino a quienes somos en verdad yo estoy deseando saber cada vez más quién soy y sí quiero estar como llama gemela por supuesto en unión como llama gemela y sé lo que va a suponer eso porque lo que necesitamos es la base en las relaciones sobre todo de pareja porque el mundo cada vez está entrando más en caos yo es lo que veo entonces digo bueno pues pero también puedes transformar tu realidad si vas hacia el amor y vas a ver que atraes otro tipo de experiencias y de cosas muchísimo más bonitas ¿quién no quiere eso? y eso no es una imposibilidad eso no es algo que se quedó en el olvido para todos Jeff y Salía nos están invitando a que recordemos que el amor sigue estando ahí para nosotros para recordarlo nuestros sueños siguen estando ahí para hacerles realidad el sistema no te lo va a recordar los que van con odio por ahí con miedo no te lo van a recordar así que eso es un poco mi testimonio es mi historia yo voy a continuar cada vez con más amor en seguir trabajando a fondo conmigo misma y con las enseñanzas de esta escuela voy a seguir profetizando porque realmente lo que siente mi corazón es que amo a esta comunidad amo a Twin Flames amo las enseñanzas de Jeff y Salía amo a Jeff y Salía amo a mi llama gemela me amo a mí misma primordial y quiero seguir aprendiendo a amar el mundo cada vez más y quiero seguir aprendiendo a amar el mundo y quiero seguir amando a los que están detrás de esta pantalla quiero que Dios me siga enseñando a amar cada vez más a amarme cada vez más quiero seguir aprendiendo sobre el amor porque eso es no solo lo que necesito yo es que es lo que necesitamos todos y nos merecemos eso no nos merecemos menos así que gracias por haber estado del otro lado escuchando este vídeo espero que pueda servirle a tu corazón por lo menos para que tomes esa decisión del amor sea donde sea da igual esto no es para convencer a nadie el camino del viaje de llamas que me las merece mucho la pena merece mucho voy a decir la alegría voy a quitar eso para mí lo merece cada vez más y como una frase que dice un maestro que a mí me encanta es tú viniste aquí a ser feliz no te distraigas que no te distraigan sigue el camino que no te distraigan así que muchísima amor hoy para todos para todas espero que pases un gran día nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.